Pero yo le dije a la otra, yo no quiero estar contigo ya. Y ella me dijo, pues está bien, dame la última noche contigo. Me voy con la mujer, pero que yo estaba borracho. Que yo supuestamente viví con esa mujer. Al otro día, los mismos amigos míos me decían, me dijeron que esa mujer tenía SIDA. Oiga cómo es hermano, oiga lo que son los amigos en el mundo. Los amigos me dijeron, después que yo hice lo que hice, supuestamente ellos, que ella tenía SIDA. Eso hermano, me estaba matando a mí. Hermano, eso hermano, yo no prestaba ni 70 libras mojadas. Yo estaba que no salía de mi casa. Desde un rincón de la ciudad de San Francisco de Macorís, inicia Cápsula de Restauración. TV Radio Web, un espacio que impactará tu vida con hombres y mujeres de Dios, dando palabras de restauración, testimonios, debates y mucho más. Suscríbete y activa la campanita y síguenos en nuestras redes sociales. Cápsula de Restauración, TV Radio Web, llamados a restaurar. Y él sacó la pistola y se la asomó arriba de nosotros. Me acuerdo que la pistola soltó un tiro y le dio recortado derecho. Le anduvo todo eso y le salió por la espalda. Yo voy con ella abrazado y él se me cae del motor y me dice, hermano, me matá. Hermano, no me deje morir. Hermano, yo me tiré del motor y me busqué a ver si me había pegado el tiro y no me pegó. Resulta que el muchacho que le dio el tiro de los mismos amigos lo llevó a la clínica. Él llegó muy bien hablando. Y cuando estábamos en la clínica, hermano, me acuerdo que en un accidente yo estuve ese día en un motor. Y me preguntó, ¿dónde estamos allí en la clínica? El padre del muchacho, el herido, me dice, no hable nada. Porque el policía de Guayabo, muchos lo conocen. Digo el nombre para que ustedes sepan. Guayabo y un detective estaban allá buscando información a ver qué era lo que había pasado. Yo era el testigo, alabado, soy el nombre de Dios. Me acuerdo, hermano, alabado, soy el nombre de Dios, que me dice, papá del muchacho que está herido, no hable ahora, habla. Cuando el que le dio el tiro vaya lejos ya. Porque nosotros no pensábamos que él se iba a morir. Me acuerdo, hermano, que cuando lo operan al muchacho y dicen que salió todo bien en la clínica. Me jala el papá del herido y me dice, habla ahora, ya jala, ya dile lo que tú sabes, habla con ellos. Cuando yo me acerco a Guayabo, que le hablo a Guayabo y le digo, Guayabo, yo soy la persona que estaba en el lugar de los hechos. Voy a dar mi testimonio. Me acarro por el pantalón atrás. Los que conocen a Guayabo saben de lo que estoy hablando. Cuando me comenzó a decir, me dijo, me dijo de todo. Me acuerdo que el detective me dijo, no, solamente tú vas a decir lo que sabes y te vamos a volver a traer. Pero Guayabo quiso meterme un terror psicológico. ¿Por qué? Porque yo era el detective y no había dicho nada. Y dijo, me tiene dando vueltas aquí. Me acuerdo cuando vamos donde vive el muchacho. Yo le digo, ve ahí, y me dice, agáchate atrás, me agacho. Y ella habla con la madre del muchacho. Me acuerdo que dimos la vuelta por otra calle. Y la muchacha le salió el encuentro y quiso hablar con Guayabo. Me acuerdo que los dos se desmontaron del vehículo. Me dejaron a mí solamente atrás. Pero al lado mío yo veo que hay una pistola. Hay una pistola al lado mío en la mesa. Donde yo estoy sentado, al lado hay una pistola. Cuando yo me veo esta pistola, hermano, yo estoy impactado aún todavía. Hermano, yo no puedo escuchar como un sonido, un pum. Porque eso me impacta. Desde ese día ya eso me impactó. Yo no volví a jugar con armas de fuego ni con nada. Andes yo veo a la gente ahí más. Hermano, antes ya no. Andes yo veía a una gente ahí más. Después de eso, era la pistola de ellos mía. Porque yo me la iba arriba de una vez. Hermano, porque no tenía miedo. Cuando sucedió eso, que yo veo la pistola y pensé en mí, fue en mi mente. Agarré la pistola y prendé a Guayabo y me iba corriendo. Cuando yo la miré bien, la pistola era una trampa que Guayabo me hizo. No tenía peine. Era para que yo cogiera la pistola para él poder matarme. Porque el plan de él era matar. Él quería matarme, alabado soy en nombre de Dios. Pero Cristo vino, alabado soy en nombre de Dios. Dios estaba en el asunto, alabado soy en nombre de Dios. Dios no dejó, alabado, no permitió que eso sucediera. ¿Por qué? Porque hoy no es una casualidad, hermano. Es un propósito de Dios que yo esté aquí dando el testimonio. Para que muchos jóvenes reconozcan y se den cuenta que en el mundo no hay nada, hermano. Alabado soy en nombre de Dios. Yo era uno de los que decía que yo no podía vivir sin la droga. Que yo no podía vivir sin el alcohol. Pero sí, hermano, hay vida. Después de la droga y del alcohol hay vida, alabado soy en nombre de Dios. Y ahí, hermano, sobre la pregunta que usted me hizo, fui adquiriendo conocimiento, alabado soy en nombre de Dios. Estuve muchos años en el mundo. Pasé muchas cosas, hermano. Me iba a los campos, robaba, era un ladrón terrible, robando gallinas, gallos. Iban a los campos y mirábamos los plátanos. Todos los plátanos que estuvieran secos en la autopista cogíamos de madrugada con un colín. Y los mochábamos todos. Amén, hermano. Después del incidente que tú tienes con el amigo tuyo, y esa muerte te marcó, después de ahí, ¿qué sucedió con tu vida? Lo que sucedió con mi vida, alabado soy en nombre de Dios. Buena pregunta esa, alabado soy a Dios. Yo decido, hermano, apartarme del mundo. Yo decido trabajar, porque yo sé que Dios me libró de mucho en el mundo. El libro que escuchaba voces. Cuando iba en el motor y iba rápido, escuchaba voces que me decían, tírate. ¡Wow! Sí, sí, mátate. Me decían a ti mismo, me decían, mátate, que tú no vas a sentir nada. ¡Wow! Me acuerdo, hermano, alabado soy en nombre de Dios. Y yo quería, como dejar ese mundo, ponerme a trabajar. Me acuerdo que fui cristiano. Sí, ¿cómo soy cristiano? Porque donde yo vivía, alabado soy en nombre de Dios, vivía un patoy. Él lo sabe. Ese patoy tenía tres hijas hembras. ¡Ay, ay, ay! Una de ellas me agradaba. ¡Dígame! Yo pensaba que la cristiana era como en el mundo. Porque yo en el mundo tenía muchísimas mujeres. Pero yo veo que yo a esta le tiro y le tiro y nada pasa. Y le tiro y le tiro y nada pasa. Yo digo, ¿cómo que me voy a conseguir esta muchacha? ¡Padre, amado! Porque le he dado con todo y no pasa nada. Resulta, lo último que hice, hermano, fue que me fui a la iglesia. ¡Wow! Me iba para los cultos, pero era con el plan de llevarme a la muchachita. ¡Dios mío! ¡Wow! Pero luego, hermano, pasó un mes. Y yo seguía yendo a los cultos. ¡Wow! Me enamoré más de Dios que de la muchacha, barón. ¡Dios mío! Yo era más cristiano que cualquiera, hermano. ¡Dios mío! ¡Wow! Yo no salía así, no estaba vestido como un cristiano, vestido que fue mi mente. No salía a la calle. Y me decían a mí, no, pues te estás poniendo loco. Yo con un mes, hermano, con un mes me pusieron en esa iglesia, presidente de los jóvenes. ¡Wow! Fue un cambio terrible que Dios hizo en mi vida. Me acuerdo, hermano, que estando allí, salí por ella, la baldocena. Entré por la muchacha y salí por la muchacha. Por eso es, cuando tú entras en el Evangelio con la mirada puesta en los hombres, tú vas a salir por los hombres. Pero cuando tú pones la mirada en Dios, tú no vas a salir. Por eso es que hay muchos que se descarrían. No, que el pastor me hizo esto, que el hermano me hizo esto, no mentira del diablo, porque tú tienes la mirada puesta en los hombres. Dice la palabra, pon la mirada en mí, el autor y el consumador de la fe, que se llama Jesucristo. Cuando tú pones la mirada en Cristo, nada te va a hacer detener. Amado, entonces entras por una mujer, por una muchacha, por una chica y sales por ella. Ahora, cuando sales, ¿qué transformación, qué transformación tomó tu vida nuevamente en el mundo? Porque sabemos que la Biblia dice que cuando una persona conoce a Dios y se aparta, hay siete demonios más, de más alto rango, que vienen a la vida de esa persona y la desorganizan totalmente de nuevo. ¿Cómo fue tu vida después que conociste a Cristo y te apartaste nuevamente? Gloria a Dios. Yo, hermano, decidí, quería trabajar. Yo estaba en la droga, volví a la droga nuevamente. Vá, tremendo. Pero quería trabajar. Me acuerdo que el supermercado, un gran puervenido. Cuando abrieron a Palmares, yo fuí a la pasantía y salió muy bien. Pero yo estaba en droga y me dijeron, tiene que ir a un curso que iban a dar. Yo pensaba que era hacer las pruebas de antidoping que iban. Yo me acuerdo que yo me bebí una rara de café con naranja agria y me puse un emoji porque dije eso, dije, no sales y tú sabes eso. Yo pensaba que yo iba a salir con eso, que me iban a hacer las pruebas. Me acuerdo que me voy allí, hermano, sin un pecho. Cuando estoy allí, hermano, que me hacen las pruebas. No, no que me hacen las pruebas, perdón. Sino que estoy allí, me dan unos cursos de servicio al cliente. Yo estoy esperando a la pobre, hermano. Yo tengo hambre, hermano. Esa naranja agria, ese café, me está matando por dentro, hermano. Y yo sin un peso en comer nada, hermano. Y eso matándome. Me acuerdo que lo que me dieron fue los cursos. Y me dijeron, dame tu cédula. A ponerte a trabajar. Yo le dije, no, yo no tengo cédula porque no tenía, a los 21 años de edad, no tenía ni nacimiento. Padre celestial. Ni nacimiento. Y por eso no me di en el trabajo. Porque no tenía la cédula. Pero yo me encontraba ya, ya el trabajo, ya era la cédula para darme el trabajo. Me acuerdo, hermano, que como yo no pude ingresar a ese trabajo, llegó uno de mis amigos que era del mundo y me dice, vamos a trabajar en una discoteca. Cuando me voy a trabajar allí, fue a limpiar el baño. Me acuerdo que me daban cuatro mil al mes. Pero yo iba a limpiar mi baño y me ponía detrás del DJ porque yo quería ser DJ. Porque yo veía que el DJ tenía muchas mujeres y le daban mucho dinero. Resulta, hermano, que pasando el tiempo allí en aquel trabajo, llegué a ser DJ. Voltaron, voltaron al muchacho. El muchacho se fue un domingo y me dejan a mí tocando. Y tocaba ahí, y comencé a tocar ahí y me dejan como DJ. De ahí surge DJ Paco. De ahí surge lo que es DJ Paco. Así me decían el mundo. ¿Por qué? Porque anteriormente yo DJ, alabando, o sea, en nombre del Señor, me decían Paco. Uno de mis compañeros me decían Paco. Luego, de ahí entonces llegué a ser DJ y era seguridad. Era seguridad de aquel negocio. Era DJ y era seguridad. Cuando no estaba de DJ, estaba de jefe la seguridad porque tenía un lado abierto. El trabajo mío era que no entraron menores al negocio, ni armas de fuego, ni alcohol. Y ese era mi trabajo. Y me acuerdo yo que muchas veces llegaron menores al trabajo, al negocio. Y yo le decía a ella, yo me arriesgo. Porque yo vestía como cualquiera. Yo no tenía ropa de seguridad. Yo vestía así y yo le decía, yo me arriesgo a que mi papá me bote de aquí. Porque yo decía que yo era hijo de dueño del negocio. Si tú estás conmigo, si tú me das un besito o algo, yo me arriesgo a que me bote. Me acuerdo yo que ahí así hubieron muchas muchachitas que yo estuve con ellas, con ese programa que yo les decía. Si tú estás conmigo no importa que me bote, yo les decía. Me acuerdo hermano que yo era una persona que en el mundo no quería saber de la policía. No quería saber de ellos hermano. Me acuerdo que un policía llegó allá. Llegó un hombre allá que quería pasar una bebida. Y yo le decía, no, esa bebida no va para adentro. Me acuerdo yo que me dice, yo soy policía. Yo le dije, no, con menos razón. Porque yo era una persona que todos los fines de semana estaba preso. Dios mío, guau. Cuando mami, cuando yo no llegaba a la casa, mami sabía que yo estaba preso en el mundo. Porque a mí la policía era cada rato que me llevaban preso. Cuando él me dice esto hermano, yo le digo que no. Te voy a dar 300, te voy a decir que no. Solo porque era policía. Dios mío, es tremendo. Me dice, cuando saca el dueño, está viendo todo, yo no me estoy dando cuenta. Cuando él dice que es policía, el dueño va donde es. Y va, y él era policía de la defensa civil. Hermano, él era policía, pero no era policía de él, sino de la defensa civil. Me acuerdo que se los llevaron preso. En mi vida, como dije, me salí de ahí. Cuando estoy en mi casa, el mismo muchacho va y me busca. Y soy DJ en otra, en otra icoteca. Pero entré allí cuidando motores. Me acuerdo que me pagaban dos mil pesos mensuales. Después fui seguridad. Me pagaban seis. Y después fui DJ. Me acuerdo hermano que cuando yo trabajaba allí como DJ. Yo, las mujeres, me acuerdo, la misma mesera de la discoteca. Las que están escuchando, ellos lo van a saber y se van a dar cuenta. Lo que estoy hablando es la realidad. Me acuerdo que salimos de la discoteca, ya cerraban a las doce. Fuimos a otra discoteca, cerraban a la una. Borracho, bebiendo. Y luego, íbamos para la salida de la capital. A una discoteca que amanecía. Me acuerdo que yo llevaba a una de las mujeres en la pierna. Atrás habían tres mujeres y un varón. Que trabajaba con nosotros. Y un chofer, que era un cliente de allá de negocio. Me acuerdo que vamos borrachos. Y el hombre aceleró el carro. Y el carro se puso el docomi y comenzó a dar vuelta. En la autopista. Y nos paramos con un palo de luz. Me acuerdo que el carro se le hizo un hoyo por abajo. El acento de atrás se le hizo un hoyo. Y las mujeres salieron por ahí. Me acuerdo, yo le digo que yo no sabía de nada. A mí, yo estaba inconsciente. A mí me sacaron y yo como cinco minutos, me acuerdo. Después que me sacaron, abrí los ojos. Y vi como cinco minutos. Y después me montaron en la ambulancia y me llevaron. Pero yo vi el carro de Granado, hermano. Y nosotros no teníamos ni un peladito, hermano. ¿Qué quiero decirle con esto, iglesia? A todos que tú no te vas a morir. Cuando el diablo quiera. Muchas veces decimos en el mundo. No, yo soy más dichoso. Esto no se trata de dichoso. Esto se trata de la misericordia de Dios. De la llamada de Dios que está en ti. Y tú aún no lo sabes. Amén. Amado, vuelves a la iglesia. Te restauras en la iglesia. Amén. De acuerdo a tu condición de salud. Ya dentro de la iglesia. ¿Te ha impedido alguna vez buscar de Dios con esa condición? Amén. La condición que tiene nuestro amado hermano. Es que ha perdido la movilidad de la cintura hacia abajo. Amado. Amén. De tal manera que hay que llevarlo hacia los lugares. Amado. Háblame de tu búsqueda con Dios. ¿Ha impedido tu condición la búsqueda a Dios? Amén. Gloria a Dios. Buenas preguntas. Pero quiero irme hermano. Un poquito más atrás. Si usted me lo permite. Amén. Yo conozco a Dios. Amén. Yo conozco a Dios de la siguiente forma. Porque quiero darle un mensaje a la juventud. Amén. Amén. Eso es el nombre de Dios. Cuando yo conozco a Dios. Yo no quería más hacer DJ. Amén. Porque estaba estado a la droga. Cuando yo empecé a hacer la droga. Me acuerdo que con dos jalones de cigarro ese de la droga. Ya yo estaba drogado. Amén. Pero después surge el tiempo. Ya lo último. Hacíamos rondas entre jóvenes. Y preparábamos ocho y nueve cigarros como tabaco de droga. Pero la compraban no pues mucho. Y todas le dábamos las rondas. Para poderme arrebatar. Para poderme endrogar. Teníamos que prender ocho y nueve tabaco. Me acuerdo que tapábamos un romo. Y no le poníamos la tapa. Igual el tabaco de marihuana. El tabaco no se apagaba. Ninguno. Se apagó uno. Se prende el otro. Se apagó uno. Se prende el otro. Dándole la vuelta. Para poderme drogar hermano. Cuando yo llego a Cristo. Llego de la siguiente forma. Yo hermano. En ese mundo. Dejé todo. Porque quería estar usando droga. Me acuerdo yo hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Me acuerdo hermano. Que me llamaron de una discoteca. Un día. 13 de diciembre. Del año 2018. Me llaman para trabajar en una discoteca. Cuando yo bajo. Yo digo que no. ¿Por qué? Porque lo que quería era estar usando droga. En la casa que yo vivía. Mi mamá me la pagaba. Mi mamá. Daba de los alimentos. Era ella que me los llevaba. Conmigo vivían dos jóvenes. Dos jóvenes. Que eran menores que yo. Y yo los llevé a ese mundo. De la droga. Y de eso. De los vices. Y de robo. Fui yo que los llevé. Ellos hacían lo que yo les dijera. Porque ellos vivían en mi casa. Y tenían que hacer lo que yo les dijera. Me acuerdo yo hermano. Que un día estoy usando droga. Después la mañana. Usando droga. Me di en como las 7 de la noche. Y seguí usando droga. No solamente usaba. Marihuana. Llegué a consumir. Lo que era el perico. Llegué a consumir. Lo que era la cocaína. En mi mamá. Pero no me gustaba. ¿Por qué? Porque me daba para pelear. Me ponían como imperativo. Para pelear. Me acuerdo hermano. Yo que me estoy bañando. Y en mi casa había un tubo parado. El cual con una T. Lo poníamos a coger agua. Y yo me caía arriba de ese tubo. No tenía la T. Me caía arriba del tubo. Y se me enterró por el cortado derecho. Se me enterró por aquí. Y si usted me lo permite. También príncipe. Puedo mostrarle la cicatriz. Alabado sea el nombre de Dios. Agarre al príncipe. Alabado sea el nombre del Señor. Tengo la cicatriz aquí. Que no acostumbra a esto. Pero Dios. Amén. El revento. Vea la cicatriz. Wow. El revento. Esa es la cicatriz. Cuando yo me caigo hermano. Yo. No pienso que tengo nada. Porque si usted se pone a dar cuenta. Yo no puedo verme. Las heridas. Amén. Si no que me vea un par de gotas de sangre. Me pasa. Está por atrás. Sí. Pero que yo hermano. Yo no creo que tengo nada. Que estaba muy drogado. Me acuerdo. Alabado sea el nombre de Dios. Que. Que le digo a uno. Que tengo otra habitación. Ven sal. Para que me limpie la sangre. Cuando él me vio la herida. Ese puño. Cabía por la herida. Dios mío. El rincón para arriba de mi casa. Se fue en todo el mundo. Ven a buscar a mi mamá. Cuando mi mamá llega. Que vea eso. Me estaba con una toalla. Y me puso una toalla por ahí. Wow. Me acuerdo que me llevó al hospital. En fin. Como yo conozco al Señor. Porque me dio la agua. Y está el timón de lavado. Vamos a tener que hacer una segunda parte. Sí. Vamos a tener que hacer una segunda. Hermano. Como yo llego a Dios. Hermano. Yo llego a Dios. De la siguiente forma. Lavado y bendecido sea a Jehová. Yo veo hermano. Que cuando me operan. Yo quiero seguir usando droga. Le digo mami. Yo voy para la casita. Y ella me dijo. No. Te vas para allá. Cuando esté un poquito mejor. Para que no te infecten los puntos. Yo le digo. Pues está bien. Le dije a los muchachos. Que estaban allí conmigo. En aquella casa. Le dije. Yo voy para allá. El 26 de diciembre. Del mismo año. El 2018. Cuando. Cuando llegué a día. Hermano. Los muchachos me robaron la estufa. Me robaron el tanque. Me robaron todo lo que tenía allá. Hasta la luz me la mocharon. Haciéndome maldad. Cuando yo llegué allí. Que estoy acostado. Me deprimí. Fueron ellos toditos. Hermano. Yo desaymado. Sin nada. En mi casa. Fueron. Todas. Todas. Hermano. Con pistola. Me dijeron. Sal de ahí. No era el león. Sal de ahí. Y me querían matar. Hermano. Ahí comprendí. Hermano. Que. 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 No tengo a nadie. Porque ellos fueron a matarme. Porque ellos sabían. Que van a tener problemas en el mundo. Ellos sabían. Hermano. Que van a tener. Y por eso. Pueden matar. Y me alabando. O sea. El nombre del señor. Luego. Hermano. Después de ahí. Dijano. Voy a apaitar de todo. De los bichos. Y de todo. Hermano. Sin ir a la iglesia. Dos meses. Sin ir a la iglesia. Yo era cristiano. Papa. Ya yo ayunaba. Sin ir a la iglesia. Yo me metí en YouTube. Y veía los que era el ayuno. Y ayunaba. Y oraba. Y me metí en mi casa. En Dios. En ir a la iglesia. Me acuerdo. Me acuerdo. Que primeramente. Estaba yendo a una iglesia. Dios no me quería ir. Me sacó. Me habló en un sueño. Dios me habló en un sueño. Y no me quería ir. Y. Como Dios me habla en un sueño. Yo me veo. En mi casa. Que estábamos viendo películas. En una computadora. Como antes. Lo hacíamos. Y yo entro al baño. Cuando entro al baño. Veo un ángel. Y el ángel. Me habló. Y me dijo. Ya viene. Y yo me asusté. Y salí de la habitación. Cuando me siento en una silla. Hermano. Voy. Me acuerdo. Cuando me acuerdo. Ya. En vez de la habitación. En el sueño. Lo que estoy. En medio de la casa. Salgo caminando. Cuando salgo caminando. Yo escuché. Una persona. A mí hablaron. Y me dijeron. Ve a tu casa. Pídele perdón. A tu madre. Y a tu padre. Pídele perdón. A ellos. Ve a tu casa. Y ahí. Yo entendí. Hermano. Que es el Espíritu Santo. A Dios. Porque me estaba. Hablando en parábolas. Y yo le dije. A Dios. Dios. Señor. Yo quiero. Yo quiero ser sano. Hermano. Al Espíritu Santo. Le dije. Y me dijo. Hasta yo quiero. Que tú te sanes. Hermano. Si hoy. Estoy pasando. Porque el que me conoce. Lo sabe. Estoy pasando. Prueba. Hermano. Es porque. Todo depende de mí. Es por una palabra. Que el Señor me dio. Que todo depende de mí. Hasta yo quiero. Que tú te sabes. Me dio a entender. Que todo depende de mí. Hermano. Así llegué. A los caminos del Señor. Alabadoso en nombre de Dios. Porque. Tú me dices a mí. Que con esa condición. Tú has ido al monte. Sí. Y te encarabas y matas. Entonces. ¿Cómo tú haces eso? Últimamente. Hermano. Fui a La Vega. Guau. Mi mamá. Me quiso menopreciar. Me dijo. Me fue con un sentimiento del diablo. El Señor lo reprende. En nombre de eso. Como el caer del diablo. Y mami me dice a mí. ¿Cómo tú te vas a ir para La Vega? Yo me fui a una guagua montada. Me dejan en La Vega. Allá me recogí. ¿Cómo tú te vas a ir? Ve tu condición. Tú no puedes. Yo como que yo no puedo. El Señor se prende. El diablo. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Luego hermano. Cuando me llevan allá a La Vega. Un muchacho allá me recoge. Mi hermano. Que Dios lo bendiga. Grandemente. Ahí a su familia. Me recoge. Cuando ahí me recoge. Me lleva al monte. Yo voy buscando una palabra. A Dios. Yo voy a hablarle a Dios una palabra. Buscándola. Hermano. Cuando llego allí. Me acuerdo que el caigao me subieron a donde. Son dos árboles. Y arriba de los dos árboles hay una casita. Hermano. Que para mí. Eso fue. Era súper difícil para yo llegar allí. Una persona. Que se pueda mover. Que pueda hacer todo. Está bien. Ok. Pero para mí era difícil. Cuando yo llegué allí hermano. Que me encobre. Dios de una vez me contesta. La petición. Me lo muestra en una visión. Y Dios. Me habla. Que tengo que descender. Allí no hay baño. Allí no hay nada. En esa casita. Imagínese usted que yo. Tenga que hacer mi necesidad. ¿Cómo la hago? Hermano. Esta enfermedad a mí. Yo digo que si Dios. Yo voy a buscar a Dios. Si Dios quiere que me mate para allá. Y me lleve con él. Eso es lo que yo digo. A mí me gusta. Es como hacer cosas. Para acercarme más a Dios. Para ver la gloria de Dios. Dios. Ah no. Que yo no puedo caminar. Yo voy donde sea. Si no puedo caminar. Voy hasta arrastrándome hermano. El lavador. Soy en nombre del Señor. Luego hermano. Cuando estoy allí. Que yo desciendo. Un hermano. Me lleva cargado. Está listo. Me va. Para descender. A casa de él. Me acuerdo hermano. Que cuando vamos descendiendo. Me caí. Wow. Marón. Me caí de tal forma. Marón. Que yo pensaba que el pie. Se me vio apartido. Wow. Hermano. Yo comencé a sudar. Yo no podía ni hablar. En el sol. Y el muchacho hablando conmigo. Y yo no podía. Hacer nada. Lavador. Soy en nombre de Dios. Luego hermano. Él me va a llevar. A la parada. Cuando vamos de camino. Estoy en una cuesta. Él nos levantó. Wow. Y anduvimos en la cuesta entera. Dando vueltas. Y yo. Ya usted sabe. Esas son cosas. Que el enemigo. Al que te han creído. Sembré en mi mente. Para que yo no busque a Dios. Para que yo no me meta. Hermano. Si usted me dice. En Talmonte hay una vigilia. Yo voy hermano. Porque. El que me conoce. Lo sabe. Yo no puedo ir caminando. Usted me caiga. Sí. A probar. Hermano. A mí no me detiene. Nada. Ningún proceso. Vamos a decirle. En la iglesia. Se me partió un pie. Dumbiendo en silicio. ¿Cómo se me parte? Yo dormía con dos barrones más. Y para todos ellos salieron. Hacen un trabajo. Era un martes en la mañana. Y yo me levanto. Con deseo de ir al baño. Me levanté rápido. Cuando me levanto rápido. Me agarro de dos sillas. Para agarrarme de la pared. E irme caminando allá. Me acuerdo. Que las sillas. Se me resbalaron. Hermano. Y mi pie. El redondo. Me partió el pie. Ya tengo el pie. Como una bota. No puedo ir. Tengo deseo de ir al baño. Pero ¿cómo lo hago? Sino que pude lograr ir al baño. Cuando llego al baño. Que horrible. Hermano. No llegué a mi casa ese día. Era un arte. Escucha bien. No llegué a mi casa ese día. ¿Por qué? Porque tocaba culto de oración en la noche. Y si yo llegaba a mi casa. Con ese pie como una bota hinchada. No mami. No me iba a dejar salir de la casa. Y yo no quería pedirme un culto en la noche. Hermano. En cuatro años que voy a tener el evangelio. Se puede contar con esa mano. Las veces que yo he faltado hermano. Porque a mí ningún proceso. Ningún dolor. Hay veces hermano. Que yo bañándome. Me caigo. Y me doy en la columna. Me caigo. Me doy golpe fuertísimo. Pero eso no me detiene hermano. Que yo vaya a buscar de Dios. Como hay muchos hermano. Que dicen que le va a doler la cabeza. Que están atendudando un chico. Ah no. Ya yo tengo fiebre. Yo no voy para la iglesia. Mentira del diablo. Yo he llegado a la iglesia con dolor enfermo hermano. Y allá me he sanado. Hermano. Muchas veces hay diablo que hace esto. Para que usted no vaya a buscar de Dios. Así es. Usted tiene que arrebatar su bendición. Amén. No perderse el oculto. Porque dice la palabra de Dios. Que es mejor un día en la casa de Dios. Que me ir fuera de ella hermano. Usted no sabe. Si ese día. Es que Dios va a cumplir. Lo que ha dicho. Lo que ha dicho en usted hermano. El testimonio. Son testimonio muy largos hermano. Porque también. Para. Para. No alegar tanto. Lavando su nombre de Dios. Me acuerdo que me puse en un yeso. Un. Un jueves. Porque yo no fui al médico de una vez. Yo dije. Yo va. Fui de tú que lo permitiste. Yo voy al médico. Cuando tú me digas. Con el pie partido hermano. Cuando tú me digas. Yo voy al médico. Pasan dos días. En mi casa. Y Dios me habló en un sueño. Y me mostró que yo estaba. En el hospital poniéndome un yeso. Hacerlo hice hermano. Fui al hospital. La enfermera. Se endemoniada. Me agarran el pie. El pastor me llevó. Y me agarran el pie. Y me lo zarandean. Hacer tú no tienes nada. Yo con un hueso partido. Cuando me tiran. Eso que hacen. La placa. La radiografía. Ok. Alabado. Soy en nombre de Dios. Se di en cuenta. Que mi pie estaba partido hermano. Me puse en un yeso. Cuando me pongo el yeso. Me puse en el yeso mal. Cuando estoy allí. Donde ponen los yesos. La mujer que quita los yesos. Se endemonió. Se manifestó. Y me prendió una polidora. Frente a mi cara. Antes de ponerme yesos. Mi mamá estaba buscando los condimentos. Va a ponerme yesos. Y me dijo. Tú ves con esto. Y la prendió. Frente a la cara mía. Con esto. Es que te vamos a quitar el yeso. Como endemoniada. Y yo. Ay Dios mío. Yo estaba ahí. Ay ay ay. Diablo de eso. Vaya y me dio un fundazo. Ay barro. Yo barro. Y me puse en el yeso. Me lo puse. Con el yeso vuelto hermano. Me iba para la iglesia. A dormir de silicio. Con un yeso vuelto. Me acuerdo que me puse en el yeso. Y el yeso un dolor. Que no pude dormir la primera noche. El otro día. El viernes. Le parto un pedazo de yeso. El sábado. Le parto otro pedazo de yeso. El domingo. Digo me declaro sano. En el nombre de Jesús. Y me lo quité el yeso. Dios mío. Hermano. Y ya. Hermano. Después de ahí hermano. Ya el hueso se murió hermano. Bueno. Lo que. Lo que. Más. Me impacta de ti. Es la decisión determinante que tú tienes. Tanto de servirle a Dios. Como de educar. Amén. Y quiero recalcar esta parte. Que aún él con su condición. Me dice que tiene cuatro años firme. Dando testimonio. Y que con esa mano. Se cuentan los días que tú afastabas. Este día. Y que. Es que me conoce. Los. Los sabe. Amén. Y. Algunas palabras. Ya para culminar al final. Una palabra que usted le quiere soltar. Aquella persona. Que quizás por un dolor de cabeza. Que quizás por un problema. Eh. Que. Que. Que es minoría. Y por eso yo dejan de ir a la iglesia. Alguna palabra para ese tipo de persona. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero darle una palabra iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos en los últimos tiempos hermano. Amén. Si usted está yendo a la iglesia hermano. Usted. Más que bien aventurado hermano. No deje de congregarse hermano. Usted vea mi situación. Hoy en día. Yo no puedo hacer lo que antes. Yo hacía. Yo quisiera estar como usted hermano. Para salir a hacer. La voluntad de Dios. Salir a sacar tratado. A ser evangelista hermano. Y hoy yo no puedo hermano. Usted que está bien hermano. No deje de ir a la iglesia. Porque el día que usted deje de ir a la iglesia. Puede ser ya ese día. Que Dios lo bendiga hermano. Con una palabra. Porque muchas veces. Estamos enfermos. O estamos decaídos. O sin un sinómetro de cosas. Tenemos un ataque. Pero ese día. Que dejamos de ir a la iglesia. Ese día. Viene Dios y nos levanta hermano. Con una palabra hermano. No dejen de congregarse iglesia. Ya Cristo. Viene pronto hermano. Amén. Dios le bendiga de una manera en especial. ¿Por qué estamos transmitiendo estos testimonios? Simple y llanamente. Porque el único que cambia y transforma. Se llama Jesús de Nazaret. Amén. Ni hogares crean. Ni hogar docen. Pueden hacer al hombre libre. Amén. Mucho menos alcohólicos al hombre. Solo Cristo hacía al hombre libre. Este joven fue rescatado. De donde ya ustedes han escuchado. Y hoy tiene cuatro años libre. Y dando testimonio. Tanto en su iglesia. Como en su comunidad. De que Cristo verdaderamente libre. Así que Dios te bendiga. De una manera en especial. Se despide desde este lugar. CDR Cáxula de Restauración. Su hermano Germosén. Amén. Jonathan Germosén. Y su hermano Magdalena. Así que Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Y hasta la próxima. Gracias.